Mil programas, mil noches, mil madrugadas, miles de debates, de noticias, de exclusivas, de historias. Mil programas, mil programas y muchos compañeros, los que están y los que se fueron. Miles de alegrías, de tristezas, de risas, de lágrimas. De abrazos, de sobresaltos, de sentimientos. Miles de amigos, en España y en todo el mundo. Miles de goles, de polémicas, miles de fichajes, miles de canciones y miles de sonidos. Mil programas, mil programas siendo líderes, líderes todas las noches. Gracias, gracias por hacernos sentir que todo esto merece la pena. Gracias por defendernos, por apoyarnos, por acompañarnos. Miles de gracias por tanto, miles de gracias por todo. ¿Quién lo iba a decir? Mil programas. Mil programas aprendiendo, dejándonos el alma. Mil programas peleando por ser los mejores. Trabajando para estar cerca de ti. Este es nuestro chiringuito, el tuyo, el de todos. El de siempre. Mil programas, mil y todo por hacer. Lo mejor está por llegar, el chiringuito hoy más que nunca. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Gracias. 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 Gracias.